El impacto de la voz de Dios hizo los cielos y la tierra El impacto de la mano de Dios y perdón a Israel El impacto del poder de Dios hizo caer al enemigo El impacto de su amor hizo la acera a su rico El impacto en el cielo y el cielo vio El impacto en el foco y camino El impacto en el sordo y el solo sol El impacto en el agua y el rito se tornó El impacto en la salón y se vivió El impacto en el f allons y el proceso y criticó El impacto del punto de la luz y el solo sol El impacto en la Sara a su rico винó El impacto en elraelí que sufrir El impacto en eljo de Dios hizo caer al enemigo El impacto en el fondo del mundo Y jamás lo habrás Y va tarde Lo que está haciendo Dios en este mundo está La gloria de Jesús llegó aquí Te va a tocar, te va a curar Y restaurar, te va a encantar Y el infarto del nombre de Dios Y sobraré al enemigo El infarto de su amor Y sobraré a su hijo El infarto en el cielo y el cielo dio El infarto en el cómodo y caminó El infarto en el sordo y el solo yo El infarto en el ámbito y el torno El infarto en el ámbito y el dios En cuanto a decir que se discutió El infarto en el mundo con nosotros murió El infarto en la muerte y resucitó El infarto en el ámbito y el domingo con nosotros murió Su gloria, su gloria, siempre es crocante Su gloria, su gloria, es impactante Su gloria, su gloria, siempre es crocante Su gloria, su gloria, es impactante La gloria de Jesús es al infeccionante Es mi manila de su poder y como él no lo ha Y jamás no habrá, es impactante Lo que está haciendo Dios en este instante La gloria de Jesús llegó aquí Se va a notar, se va a jurar Y restaurar, se va a invasar ¡Ajá, sí!